Familiares del vicealcalde de Quepo, Ronald Sánchez, realizaron la cuarentena en el albergue de COVID-19 ubicado en el Polideportivo de Pérez Celedón, y al parecer llegaron ahí por influencias políticas. Desde el año pasado, en el gimnasio del Polideportivo en San Isidro del General, funciona este albergue con el fin de que personas positivas puedan hacer su cuarentena en este espacio. Para ingresar hay un procedimiento que establece dos aspectos, una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud y que la persona no tenga condiciones físico-sanitarias para hacer el aislamiento en el lugar donde vive o que conviva con personas que pueda generar algún riesgo. ¿Qué fue lo que pasó? Al parecer, el albergue cerraba el domingo 10 de enero a las 12 de la noche debido a que tenía dos días sin tener a ninguna persona. Ese mismo día, se solicitó a la Comisión Nacional de Emergencias el ingreso de esas tres personas. Según una fuente confidencial de TVSUM Noticias, se trata el ingreso del hermano del vicealcalde de Quepos, quien era positivo al virus y que tenía su orden sanitaria. Luego se dio el ingreso del padre y un amigo de la familia, Pellío Noguera. Todo eso supuestamente por petición del jerarca municipal de Quepos. Sobre este tema, el jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, y Gifredo Pérez, desmiente que hubo tráfico de influencias políticas para el ingreso de estas tres personas y precisó que sí reúnen las condiciones para estar en ese espacio, según ya una evaluación que se hizo. No es porque sea familiar, digamos, de un alcalde o un vicealcalde de otro cantón el que se movió en alojamiento temporal. Pudo haber sido mi papá, pudo haber sido el suyo, pudo haber sido un hermano suyo o un familiar de cualquier otro miembro de la comunidad de Pérez Celedón. El objetivo básico del albergue es que la gente que está positiva y que eventualmente no tenga condiciones para hacer el aislamiento, cualquiera que sean las condiciones, pueda utilizar el alojamiento temporal para hacer su cuarentena y su rehabilitación o recuperación en ese lugar. Explicó que en el país se trabajan las coordinaciones por medio de diferentes chat y en este caso la autorización del ingreso se hizo por parte del Ministerio de Salud. De acuerdo a lo que está planteado acá en el chat, menciona acá que la solicitud la plantea y la autoriza el Ministerio de Salud, porque quien da el visto bueno para el ingreso de los pacientes al albergue, de acuerdo a lo que está aquí en el chat, fue el Ministerio de Salud. Además, precisó que esas tres personas sí cumplen con los requisitos para ingresar a este albergue, pues uno de los cuestionamientos es que al parecer cuentan con propiedades donde podían hacer la cuarentena. En el caso particular, la situación que usted me plantea, de acuerdo a lo que hemos podido ver con el Ministerio de Salud, hay órdenes sanitarias por nexo epidemiológico con estas personas. Por eso le decía que a nivel de procedimiento, a lo que yo pude conversar con la gente allá en Pérez, es que existen o tienen orden sanitaria las tres personas. Si una persona cumple su periodo de aislamiento, que son 10 días, se tiene que hacer el proceso para que se retiren del albergue. Sin embargo, al parecer, esas personas, aunque supuestamente cumplían el periodo que les correspondía, continuaban en el lugar. También esto lo aclaró Pérez, jefe de operaciones. Ah, bueno, esa información no la tengo, pero en el momento que la persona cumple su periodo de aislamiento, ¿verdad?, hay otro procedimiento, porque aun cuando la empresa que administra el albergue lleva el control del cumplimiento del tiempo de la orden sanitaria, lo que se hace por procedimiento es que la empresa notifica al Ministerio de Salud en el chat que tienen, hay un chat en donde se maneja esta información, en el chat que tiene, le notifica al Ministerio de Salud que si Fredo Pérez, que tenía orden sanitaria y que estaba en el albergue, el día de mañana o el día de hoy se le está venciendo la orden sanitaria. Y se recibe un visto bueno por parte del Ministerio de Salud para que si Fredo Pérez pueda egresar del centro de contención y regresar a su casa. Aquí en TVSUM Noticias quisimos conocer más detalles sobre los ingresos de esas personas. Sin embargo, por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Salud, vía correo electrónico manifestaron que la Comisión Nacional de Emergencias es la entidad que coordina lo correspondiente a lo que son albergues, puede derivar sus consultas. Sobre este particular, el vicealcalde de Quepo, Ronald Sánchez, dijo a TVSUM Noticias que él no influyó y más bien criticó que su familia no pudiera estar en este albergue. Además, negó que hubiese llamado directamente a la empresa contratada para que trasladaran a sus familiares. La noticia, como usted la comentó, es totalmente falsa y es una lástima que la población tenga ese tipo de pensamientos y comentarios. Aquí lo único que se hizo, un familiar mío, un familiar suyo también, un familiar de cualquier persona, está expuesto a tener COVID. Entonces, no le veo ningún pecado que mi familia tuviera COVID y que tuvieran que acceder a un albergue, ya que era necesario. Y se usó los canales oficiales para hacer la respectiva orden sanitaria. Y se hizo todo el protocolo como se ve. Es lo único que se hizo. ¿Don Rural no se utilizó algún tráfico de influencias en este caso, como es lo que se ha querido insinuar? Para nada, vamos a ver. Nosotros tenemos chat de comités de emergencia conectados con el resto del país. Y los chat de los cada chat de comisión tiene también un representante de los albergues, el jefe general. Nada más eso, no se ha hecho absolutamente nada, ni decir, mira, se tiene que meter, no, absolutamente nada. Nada más eso, simplemente mi hermano cumplió como responsable de salir de una casa donde él tenía COVID, los demás no tenían y estaba en riesgo, ya que se hizo todo el procedimiento como corresponde, como se usaron los canales oficiales, no se utilizó ningún tráfico de influencias como lo tienen insinuos. Pero llamó o no el vicealcalde a la empresa que da los servicios en el lugar. TV Sur Noticia los contactó vía telefónica y estuvieron en la disposición de dar detalles. Pero a través de un correo electrónico solo indicaron que se cumplió con el protocolo. Aquí les brindamos las consultas y respuestas. ¿Cuál fue la situación que se dio para el ingreso a los familiares del vicealcalde de Quepos para que se permitiera su ingreso al albergue? La respuesta. Mismo cumple con el perfil de acuerdo al protocolo de ingreso y cuenta con la debida orden sanitaria. Consulta 2. ¿Hubo o no tráfico de influencias por parte del jerarca municipal o se realizó el debido proceso como corresponde en estos casos? Respuesta. Se realizó el debido proceso de acuerdo al perfil y protocolo de ingreso. Consulta. Según tenemos entendido, el albergue cerraba el domingo 10 de enero a las 12 de la noche. Pero al parecer ese mismo día, el encargado del albergue solicitó a la CNE el ingreso de estas personas. ¿Cuál fue el motivo? Respuesta. El albergue trabaja 24 horas al día. No hay cierre a las 12 de la noche. El servicio es interrumpido 24-7. Efectivamente, se solicitó el traslado a la brevedad posible, como normalmente se realiza para todos los casos COVID positivo. ¿Conocía o no la Comisión Municipal de Emergencias de Pérez de León sobre este asunto? Consultamos vía mensaje de WhatsApp al alcalde Jeffrey Montoya para conocer sobre el tema. Sin embargo, no recibimos respuesta. Finalmente, en la Comisión Nacional de Emergencias hicieron un llamado a la población para que usen más el albergue para casos positivos de COVID-19. Por favor, ese es el objetivo. Habilitamos un espacio físico en Pérez de León con un esfuerzo enorme que hizo la municipalidad, el Comité de Emergencias y con el apoyo de las instituciones. Hicimos una contratación para tener una administración en el albergue y el albergue está dispuesto para la población de Pérez de León. Una persona positiva que no tenga condiciones para hacer aislamiento en su casa. Una persona positiva que pueda hacer un riesgo para el resto de su familia o para la comunidad donde vive. Es una persona a la cual le estamos ofreciendo un espacio físico en donde pueda hacer su aislamiento, pueda hacer su cuarentena, va a estar monitoreado, va a tener las condiciones básicas. Según el jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, en el caso de los familiares del vicealcalde, sí se cumplían con todos los requisitos respectivos para que estuvieran en este espacio. Asimismo, hizo el llamado a que la población que podría poner en riesgo a sus familias y que son positivos de COVID-19, también realicen el proceso respectivo para que puedan utilizar este albergue. Gracias. 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 Gracias.